Un incendio de gran magnitud afectó los predios de la Municipalidad Provincial de Atalaya. En el sector del botadero municipal, hasta el lugar se apersonó el fiscal especializado en materia ambiental, Dr. Julio César Díaz Limay, del Ministerio Público, acompañado del gerente de Servicios Públicos, Carlos Vargas Saavedra. 11 de la mañana y este dantesco incendio continúa desde las 8 de la mañana y está afectando ya al terreno de la Municipalidad Provincial de Atalaya en el botadero municipal. Hasta este lugar se ha hecho presente el fiscal en delitos ambientales, el Dr. Julio Díaz, quien se encuentra con nosotros también, el gerente de Servicios Públicos, Carlos Vargas, y otros funcionarios de la Municipalidad quienes están viendo este tema y darle solución. Los bomberos están trabajando en la parte de arriba, tratando ya de desafocar este dantesco incendio que está afectando mucho esta parte de la propiedad de la Municipalidad Provincial de Atalaya. El siniestro que se inició a las 8 de la mañana aproximadamente habría sido provocado desde un terreno de propiedad privada colindante con los predios de la Municipalidad Atalaina en el sector del botadero municipal. De inmediato nos hemos constituido a fin de poder constatar este incendio y nos hemos dado la noticia de que al parecer un parcelero de esta zona haya ocasionado lo usualmente que hacen ellos, que le llaman el roso, para que posteriormente hagan un terreno para sus siembras agrícolas. Sin embargo, esto como que ha propalado este incendio ya en áreas de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Entonces, en ese sentido, vamos a levantar un acta con la finalidad de poder exhortar a esta persona y al área del medio ambiente de la Municipalidad para que tome asuntos referentes a este tema y lo que nos compete podría estar inmerso en lo que es contaminación del medio ambiente. Los bomberos voluntarios de la compañía 139 de Atalaya cumplieron una gran labor para aplacar el fuego que se extendía rápidamente por el hogar. Ante el avance del incendio forestal, carros cisternas de la comuna local apoyaron la labor de los bomberos abasteciendo de agua para continuar con la ardua labor de apagar el funesto incendio que amenazaba en llegar a pequeñas casas rústicas. Una gran labor que viene cumpliendo en estos momentos el cuerpo de bomberos voluntarios de Atalaya apagando este incendio que podemos apreciar han consumido, que consumía todo este sector y amenazaba esta pequeña choza en incendiarse, pero gracias a este esfuerzo de los bomberos se viene aplacando todo este fuego y se viene controlando ya a estos momentos este incendio que afecta los predios de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Díaz Limay declaró que investigarán las causas de este incendio y analizarán si la denuncia corresponde realizar a la Municipalidad Provincial de Atalaya o al Ministerio Público. Vamos a determinar en el trayecto si es competencia la municipalidad en el área del medio ambiente toda vez que son predios privados, entonces si sería en otros predios ya sería competencia de la Fiscalía en este caso a mi cargo. Por su parte Carlos Vargas Saavedra, gerente de servicios públicos de la Municipalidad Atalaya hizo un llamado a la población para tener cuidado en esta época de intenso verano. Al momento de realizar roce y quema de sus parcelas, agradeció la impecable labor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Atalaya en sofocar el mencionado incendio forestal. Por favor que no quemen, no quemen porque ya se está ocasionando muchos incidentes estos días, estamos interviniendo casi todos los días apagando incendios de pasto, incendios forestales y en cualquier momento va a ocurrir una desgracia. Un llamadito a la población que se mantenga atentos, a las familias que tienen pasto cerca a la casa que por favor limpien, ya limpien a un perímetro al menos de 15 metros antes de las casas todos. Hacer un llamadito también a nuestros agricultores que están en la zona de la carretera. ¿Ya para qué? Porque se ha visto mucho de que en estos tiempos ocurren muchos incendios forestales que tengan buenos recaudos a su casa, que tengan buenos recaudos a sus animales y sobre todo que no se expongan a los hijos, a la familia. Eso es fundamental. Fueron más de cuatro hectáreas de bosques que consumió el voraz incendio. Parte de ellos corresponde a la propiedad de la comuna provincial de Atalaya. Tuvieron que pasar más de cuatro horas para que el fuego sea controlado. El fuerte verano hacen que la llama avance de manera rápida. Por ello, el último mes se reportaron más de tres incendios. Esta es una pequeña parte de lo que podemos apreciar, lo que dejó este grandes incendio aquí en los terrenos de propiedad privada y muchos de estos también son parte del terreno de propiedad de la municipalidad donde funciona, donde se desarrolla el botadero municipal. Así ya el cuerpo de bomberos ha aplacado, ha venido con todas sus maquinarias, con toda la cisterna para poder sofocar este incendio y hoy podemos ver todas estas consecuencias que han pasado. Para Conexión Atalaína, me informó Miquel Zona, con la cámara de Miquel Tuesta.